Me da la pregunta. ¿Tú la pregunta de rigor? Venga, ve cómo llegaste al mundo este del profesional de la información. ¿Por qué estudiaste la carrera de Teconomía? Pues sinceramente no estoy muy seguro. Yo era carnicero. ¿Tú eras qué? Carnicero. Y entonces trabajaba en una sala de despiece y cerraron la sala. Y eso fue antes del verano. Entonces al cerrar nos ofrecían la posibilidad de irnos a trabajar a un matadero. Se fueron todos. Entonces yo ya estaba harto de eso. Y digo yo aprovecho el tema y me voy a estudiar algo. ¿Qué estudie? Pues no sé. Y como iba desde siempre mucho a la biblioteca. Pregunté oye ¿qué hay que hacer para ser bibliotecario? Y entonces me dijeron y me apunté. O sea que nada de profesión de tener esa vocación de bibliotecario ¿no? No era vocación de bibliotecario. Lo sé, de ir toda la vida como lector. ¿Qué te gustaba? Sí, muy bien.